Buenas tardes para todos y para todas, para estudiantes que llegan, soy Florencia, coordinadora del Instituto de Información Nocturne de Dora Costa de la Gisela de la Iglesia de la Iglesia. Siempre es una alegría poder estar en esta facultad, que ya ha sido parte de ella. Ahora voy a contarles un poco porque sentimos eso. Y lo que yo quiero compartir con ustedes es un poco la historia del Instituto de Información Nocturne, que es una historia corta porque tiene dos años, pero es una historia de mucho aprendizaje y una historia de muchos derechos garantizados para las personas que viven en la Iglesia 31. Como les decía, hace dos años que nosotros empezamos desde el hormiguero, que es una organización política, a soñar, porque primero fue así, un sueño, que pensamos que no se iba a hacer realidad por un montón de cuestiones, porque era un sueño grande, en poder garantizarle a las personas que viven en la Iglesia 31, el derecho a que puedan continuar sus estudios en el nivel superior. Hay mucha falta de terminalidad educativa del nivel medio, conocerán las experiencias desde los cuartilleros secundarios, los PINES, los SEMS. Hay muchas modalidades que permiten a las personas que viven en el secundario, no así en el nivel superior. Nuestra organización política milita en la Iglesia 31 de alrededor de 10 años y conocíamos la necesidad a través de nuestras familias de las personas de tener la posibilidad de seguir estudiando y formándose en el nivel superior una vez que terminaban o el bache, el bache, el bache o el secundario, ¿no? Y sabíamos también de la dificultad de poder salir de la villa, porque en esos términos se plantean, para ir a cursar de noche a una institución de nivel superior. Hicimos una encuesta entre las vecinas y las vecinas del barrio respecto a qué les interesaría seguir estudiando. Las carreras que más salieron fueron para consultar educación primaria y enfermería. Enfermería es posible garantizar una estructura para esa carrera, se necesita muchos insumos. Nosotros somos una organización que nosotros generamos y nosotros financiamos y empezar a motorizar un instituto que viviera la carrera de enfermería, nos resulta muy dificultoso y arrancamos con el Instituto de Formación Docente, particularmente con la carrera de profesorado de educación primaria. Lo primero que nos propusimos es que para que el derecho esté garantizado, teníamos que tener sí o sí un título oficial. Ese fue nuestro primer objetivo. Es por eso que empezamos a tener reuniones y visitas semanales a la parte de gestión privada, porque si bien nosotros estamos convencidos que nuestro instituto lo que hace es garantizar y democratizar la educación pública, por una cuestión burocrática, nosotros estamos inscriptos y nuestro título es gestión privada, ¿no? Hay o gestión pública o privada, nosotros como es una asociación civil que genera esta institución que es gestión privada. Empezamos a armar el proyecto institucional, el PSI y empezamos a hacer todos los requerimientos con mucha construcción colectiva. Las personas que iniciamos este profesorado venían desde las cifras sociales, desde que somos sociólogas, en América había, y lo que teníamos era que era un proyecto político. ¿Por qué queríamos esta institución ahí? Lo teníamos construido con los vecinos y las vecinas del barrio y aprendiéndonos mucho mucho y todo el tiempo y todavía sobre cómo consolidar nuestro proyecto pedagógico, ¿no? Que eso es lo que estuvimos aprendiendo y cada uno de los pasos que nos requirió en gestión privada de la educación nos permitió, de alguna manera, ir aprendiendo sobre eso también, ¿no? Armar el PSI o en gestionar sobre eso. Nuestra jurídica es la jurídica oficial que tiene cualquiera del instituto de formación docente. Y finalmente, pues fue aprobado el instituto y la carrera, ¿no? Instituto y la carrera de educación primaria en el profesorado. Este fue como el primer, la primera gran alegría de los que ya se han llamado, bueno, ya tienen números. Este fue lo primero que festejamos mucho. Y ahí arrancamos con las inscripciones y a dar reforma al profesorado y a ir haciendo a una idea y a llegar con las puntadas. Teníamos claro que queríamos que nuestro instituto y el profesorado sea en educación popular, un poco siguiendo la historia y la trayectoria de los bachilleratos. La primera convocatoria hay inscriptos que hicimos, convocamos dentro del barrio al profesorado popular. No tuvimos muchos inscriptos en esa primera. Nadie sabe lo que es el profesorado popular. Eso ahí da cuenta del proyecto político, pero no pedagógico, que estamos como reconstruyendo. Porque tenemos que tenemos claro que las personas que vayan a estar el profesorado, aparte del deseo de seguir estudiando, la necesidad de tener un trabajo, ¿no? O sea, ahí nosotros tenemos que garantizar los derechos de la educación pública y de la inclusión al trabajo. Entonces, por eso, por eso, tal insistencia de parte nuestra de tener un servicio oficial que puedan recibirse y poder ser maestras y maestras de cualquier escuela. Y esto de ser como un profesorado popular. ¿De qué voy a trabajar, no? Es un poco la pregunta que poseemos todos, siempre que nos escribimos en una carrera, porque nosotros empezamos algo, ¿no? Entonces, ahí lo cambiamos. El profesorado popular de educación primaria. La realidad es que muchas personas no saben que el profesorado de educación primaria es para ser maestras y maestras. Sobre todo, por ahí, nosotros lo teníamos muy incorporado. En mi pueblo yo no soy de acá, en mi magisterio. No sé cómo era acá antes. Y la mayoría de las personas que viven en la Villa Retaino, su trayectoria educativa residencia en otro país. Entonces, ahí tenemos y tenemos otra cuestión a poder decodificar que nosotros salíamos en el canal del barrio y el profesorado de educación primaria también. Terminaba un poco de... no terminaba de transmitir el mensaje de si ibas a estudiar ahí, ibas a ayudar a los maestras. Hasta que finalmente, como Paco, querés ser maestro y maestras, ¿no? Cuento esto porque es un poco como la experiencia territorial y caminar el barrio y cruzarse y estar atento a la recepción que tenemos en los otros y las otras nos permite ir construyéndonos. Y es así como seguimos hasta el día de hoy y formándonos como colectivos. Bueno, hoy por hoy tenemos 50 estudiantes en dos años, en el segundo. Trabajamos con pareja pedagógica. Cada materia se llama una pareja pedagógica. Tenemos cada 15 días asambleas de estudiantes y docentes. Donde ahí tardamos los tiempos que hacen al Instituto. Al Dorita, como decimos nosotros. Y también al barrio. Creemos que la educación tiene que ser contextualizada y hablar del barrio y en un barrio que está atravesado por tantas problemáticas. La herda de encargos pedagógica y política a las asambleas nos parece muy constructivo y que nos construya nosotros como institución. La currícula y las materias que nosotros cruzamos son una currícula oficial, como ya dije, de guardia institución. Hemos tenido algunas definiciones muy importantes que nos permiten construir nuestra identidad. Los docentes y las docentes de Dorita nos consideramos como trabajadores de la educación, trabajadores de la educación. Es por eso que estamos todos apoyados a UPE, al sindicato. Y en esta cara también conformamos nuestra formación docente, ¿no? Tratando de que se conforme la identidad docente desde el trabajo. Desde el trabajo y lanzar maestro y maestra. Y de construir la educación pública todos los días como la base de nuestros maestros y maestras en cada una de las escuelas. También decimos que ustedes tienen que a veces dicen adentro y afuera de la villa, ¿no? Esto que pasa mucho. Nosotros tenemos otra complicidad que nuestro instituto está en el fondo de la villa. O sea que de la villa y en el fondo de la villa, creo. Que en el fondo es como dicen las propias personas que viven en la villa y también que hay un montón de personas que viven en el barrio que no se animan ni a nuestro profesor a ayudar que se les pongan, ¿no? Entonces, esas propias también las tenemos que ir pensando en la primera asamblea de este año y en la compañía de hijos. ¿Por qué no nos pongamos adelante? Porque nos daba miedo volverse, funciona de seis a diez, volverse de noche adelante. Y eso es algo que tuvimos que trabajar porque nosotros queremos estar en el fondo justamente y ahora sigue yendo y se abrió con el fondo. Nunca pasó nada tampoco en aquella. Hay toda una organización, acompañándose. Bueno, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros, sobre todo mujeres, si salimos de noche a mi lado y tenemos que caminar. Nos acompañábamos y todas esas cuestiones. Otra de las decisiones que tomamos es que este, el adentro y el afuera y los muros simbólicos que se van construyendo alrededor de la villa no sean muros simbólicos para nuestra institución. Nosotros no queremos que sea una institución para las personas que viven en la villa para que trabajen en la villa, sino que queremos, y por eso nos relacionamos y tenemos un convenio, como le dijeron al principio, con el Departamento de Ciencias de la Educación de esta comunidad, para que vengan a dar, que vienen a dar clases a Lorita también. Y tenemos relaciones con Mariana Costa, usando una compañera, usar una materia ahí. Cada oportunidad que tenemos, ponemos en diálogo con otras instituciones y queremos que las maestras y maestros que les aprecian de su bonita sean maestros y maestras que puedan trabajar en cualquier escuela de vida. Ese es como nuestro objetivo. Ya terminamos. Podría seguir hablando un montón de temas. Antes de terminar, decirles que se llama Dora Costa, nuestra institución, porque lo decidimos en la asamblea también. Porque primero teníamos la definición de que queríamos ser una mujer, que lleve el nombre de una mujer. Son la mayoría mujeres las que estudian de nuestro profesorado y queremos que sea el nombre de una mujer. y es así como a una de las compañeras sabía que había una baldosa en la villa, en el apartado de uno de los comedores, de una maestra que había trabajado en una escuela que había hace un tiempo y que fue desaparecida en la última dictadura. Entonces decidimos conocernos de Dora Costa, que es como maestra y que de alguna manera hacemos presencia en su lucha todos los días cuando construimos el profesorado. Para cerrar eso, siempre, para retrasar el recuerdo y para eso si hay alguna pregunta, seguidas. Gracias. 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 Gracias.